Bienvenidos queridos amigos a un video más aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Vidal México. El fútbol de luto. Pero antes de continuar con este video quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Jason Lukumi de luto y podría perderse final con Tolima. El futbolista Jason Lukumi recibió la noticia trágica de la muerte de su abuela en vísperas de la final de ida de la Liga B-Play entre Deportes Tolima y Atlético Nacional. Según informó el periodista Camilo Pinto, la abuela del futbolista fue la encargada de velar por él en su infancia. También señaló que Deportes Tolima habría dejado en libertad al jugador de elegir jugar si se encuentra en condiciones de hacerlo. Durante esta temporada, Jason Lukumi ha tenido acción en 15 partidos, ha anotado 3 goles y 2 asistencias. Su último gol en los cuadrangulares contra la equidad fue clave para la clasificación del vino tinto y oro a la final. La final de ida de la Liga B-Play será este miércoles 22 de junio en el Atanasio Girardot a las 8 de la noche. Descansa en paz. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla, y haz clic en la campana gris para que seas notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.